Es un escalón más, una prueba más, una parte de mi vida más, entonces es muy gratificante en estos momentos de estar aquí, pero pues bueno, hay que seguir adelante, hay que seguir concentrados, tenemos el mundial y hay que seguir tirando bien, pues más que nada ganarse a uno mismo, la idea de un arquero mejor o de un super arquero siempre está en la cabeza, entonces primero hay que ganarse a sí mismo. Sí, me siento muy contenta, la verdad, hice un gran trabajo, muy nerviosa que estaba dentro de la línea compitiendo contra mi compañera y que es una rival muy fuerte. En equipo sí, sí esperaba dar un resultado, pero en el individual no sé, lo veía como un sueño nada más.